¿Qué habla de enamorado que tiene, no? Están ahí pegados como en tapillas. A Dios le gustó la María. Y también le gustó a José, obviamente. Pero claro, Dios tenía que hacerle entender de alguna forma que ella iba a ser la portadora del Salvador. Entonces se le ocurrió mandar un ángel. No sé ustedes cómo se imaginan los ángeles, ¿no? Yo me imagino todo blanco, más así, todo blanco, alto, más alto que yo, rubio, pelo largo, ojos azules, y una voz de estruendo esa que te hace temblar la tierra, ¿no? Que sigue, que aparece así de golpe. ¿Habrá sido así? Vamos a ver. No te asustes, María. Vengo a traer tu mensaje de parte del Tata Dios, pa' ti. Escuchale, bien atenta, ¿eh? Yo te saludo, María, favorecida de Dios. Bendita entre las mujeres, contigo está el Señor. No tengas miedo, María, hallas de gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre a Jesús, Rey y Señor. Vendrá el Espíritu Santo, con poder te cubrirá. Y al Santo Niño que nazca, Hijo de Dios, llamarán. Estás avisada. Veo. No puedo comprender. No puedo comprender. No puedo comprender. Que vistes tú en mí, te has fijado en tu mente de sierva. Sierva, te has fijado en tu humilde sierva, tu palabra llegó, sé que se cumplirá. Para ti nada es imposible, para ti nada es imposible. Te engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se goza en ti. Grandes cosas has hecho en mi poderoso Dios. A los pobres colmaste de bien, grande tu misericordia es. Derramaste tu gracia y tu profundo amor en mí. Oh, Señor, yo no sé lo que tú has visto en mí, pero sí estoy dispuesta a cumplir tu voluntad. Hoy me postro a tus pies ante tu santidad. Me hiciste bienaventurada. Me hiciste bienaventurada. Tu promesa de amor has venido a cumplir. Mostrando tu misericordia, Señor. Mostrando tu misericordia, te engrandece mi alma, Señor. Y mi espíritu se goza en ti. Grandes cosas has hecho en mi poderoso Dios. A los pobres colmaste de bien, grande tu misericordia es. Derramaste tu gracia, tu profundo amor en mí, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!